Por su parte, Lara logró derrotar a Castro, también de México. Así que tenemos una final mexicana aquí en la sala. Una pantaloneta negra, una camiseta roja, de lentes. Miguel Lara, también de México. ¡Tremendo punto! Tremendo nivel de Villa en este momento. 5 por 0, bola que se va larga. Estamos en el campeonato centroamericano mayor de tenis de mesa. Para el servicio. Muy difícil esas devoluciones cuando la bola... Nacional de tenis de mesa. Sede de la Federación Costarricense. Tremendo rally. Se conoce muy bien. ¡Sole! Vuelva que se va larga. Gran revés. Estamos disfrutando de la final. El evento... Indy primer set. Con la que se le va larga a Lara. Y... Villa se anota. Ya este primer set. Tremendo bloque. El servicio de Miguel Lara. Que le llaman bloqueo activo. Y entonces no logra llegar adecuadamente. El individual masculino. En este campeonato centroamericano. Final mexicana. ¡Vamos! ¡Tremendo punto! ¡Sole! ¡Vamos! Bola muy... Una gran secuencia... Una gran secuencia... Contra Bárcenas. Ambas de México. ¡Vamos! Tremendo punto... ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Bola que... De México. Y Villa. También de México. Diez ocho. Diez nueve. Diez nueve. Diez nueve. Y Seadueña. De este segundo set. Seadueña. De este segundo set. Villa. Dos a cero. Dice el marcador. ¡Vamos! Estamos iniciando este tercer set. Al servicio Villa. ¡Chule! Este tercer set. Uno por cero. ¡Vamos! ¡Tremendo punto! ¡Vamos! 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 Tres, dos. Españero. Ajá. Dos a tres indica el marcador. ¡Chule! Dos, cuatro. ¡Chule! ¡Vamos! Al servicio Lara. ¡Vamos! ¡Chule! ¡Fascodio! Ahora Lara. ¡Fascodio! Zero set para Lara. ¡No! ¡Fascodio! Seis o La Hora. ¡Papalada! ¡Zue! ¡Vamos! ¡Apo! Tremendo Roll. ¡Vfo! ¡ industrial! Tremenda bola Impactó no adecuadamente y se quedó en la red Para Villa, 5 para Lara Y Lara tiene 0 Se adueña de este tercer set Se le ve muy sólido a Villa Se le ve muy sereno, con mucha concentración Esta es la final del Campeonato Centroamericano Mayor En el evento individual masculino En el global va adelante Villa Tres sets por cero Continuamos adelante Villa Tres a dos Vola que golpea Servicio Villa de México Esta es una final mexicana Igual que en la femenina Punto para su compañero de equipo Lara Y logró golpear de revés Pero desde la derecha Tremendo Siete a cuatro Adelante Villa O puede ser la consagración de Villa Vola que Ocho por siete Tremendo golpe Y vuelve Y logra empatar en esa secuencia espectacular En esta final mexicana A diez Y se adueña De ese cuarto set Un respiro Un respiro Es un Es una bocanada de aire Esto que acaba de ganar Lara Destino de México Contra Bárcenas Bárcenas También de México Resultando ganadora La primera Contra Bárcenas El global indica Que tres sets Los ha ganado Villa Y Un set Lo ha ganado Lara Logró ganar el set Anterior Lara Logró ganar el set Esa Esa bocanada de aire Que tuvo en el set Al servicio Villa Al servicio Villa Tremendo golpe Tremendo golpe Tremendo Un par de bloqueos Pero ya el tercero No logró Ya logró empatar Tremendo punto Tremendo Mayor de tenis de mesa Se le ve muy entusiasmado Una pequeña Ventaja Seis a seis Al servicio Villa Bloqueo que se queda Servicio para Villa Ya tomó la ventaja Siete por seis Bola que se va larga Lara empate el partido Del evento individual masculino Otra vez intentó hacer La Villa Esta es una final mexicana Villa Adelante Lara de México También Nueve iguales Tremendo Tremendo punto Del evento individual masculino Tremendo punto Desde la Este campeonato Se va larga Tremendo Tremendo Uno pero Culino Lara Tremendo punto Tremendo punto Una bola Y lo logra Lo logra Lo logra Ahí está el grito Lo grita por todo lo alto Lo logra Lo logra Alcanzando El centro Centroamericano Ricardo Villa De México Contra su compañero Miguel Lara También de México Final mexicana En la sala nacional De tenis de mesa Aquí Desde el parque La paz Tremendo punto Tremendo punto Tremendo punto Gracias por ver el video